Las cejas le dan mucha personalidad. Oye, hablemos un poco de tu etapa como empresario, porque es una cosa que la gente... ¿Pero qué ibas a decir? Como... Sí, yo decía, huyos. ...te quijunto o algo. No, no, tú. Porque tú eres empresario y produces además, eres un enamorado del arte y de la cultura y produces cosas. Y ahora produces un show, un espectáculo que se estrena en el nuevo Apolo el día 9. El que has pasado mañana, que es el sábado. ¿Y cómo se llama? Se llama... ¿Cómo están ustedes? Vamos a hacerlo bien, ven. Vamos a hacerlo bien. A ver, Carlos, eres un artista. Vamos allá. En el nuevo Apolo, a partir del sábado, para padres y para niños... ¿Cómo están ustedes? Vamos a hacerlo bien, un poco mejor. Espérate un momento, espérate un momento. ¿Qué? Oye, ¿me podéis ayudar? ¿Podéis venir un momento, por favor, a ayudarme? ¡Sí! 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 Ahora sí, descansa también. ¿Cómo están ustedes? Pero no se oye nada. ¿Cómo están ustedes? Bueno, qué alegría. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? No toquéis ese botón. Bueno, oye, qué alegría. Es siempre emocionante veros porque sois nuestra infancia. Y estáis ahora en el... Parece que estamos con tío Gaby. Aquí, Gaby. Sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, oye, dime una cosa, fofito. ¿A quién, en casa, cómo te llaman? A mí, a gritos. A mí me llaman Flaco, porque mi mujer me llama Flaco, yo le llamo a ella Gordi. Pero, o papá o fofi. Fofi. Ah, pero tu nombre de verdad, tu nombre auténtico, el del DNI. Sí, pone... ¿Qué quieres saber cómo me llamo? Sí. ¿Has habido preguntado, hombre? Somos tres hermanos y mi padre se rompió la cabeza. Alfonso, Adolfo y Rodolfo. Es muy, muy, muy... Es un menos tres. Alfonso. Alfonso. Muy bien. ¿Y qué tal es como jefe Rodín? Eh, fatal. Oh, horrible. Es muy simpático cuando hace el concurso. Llega allí, llega a ver el ensayo, levanta la ceja y decimos, uy, aquí hay... No, no, está fantástico el espectáculo. Ajá. De verdad, padres y niños, que no se lo pierdan los padres porque van a recordar toda su infancia, los críos porque todas las canciones que cantan ahora, la gallina turuleca, don Pepito, mi barba tiene tres pelos... ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Pero tengo un vaso queo! ¡Pi, pi, pi! ¡Pero no me importa! ¡Pi, pi, pi! ¡Porque llevo torta! ¡Pi, pi, pi! 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 La gallina turuleca ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6, la gallina turuleca ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. ¡Dónde estás, caballita, los de calda, pobrequita, ¡ven a la que pongas bien! Un grito, Rodi, gracias, muchísimas gracias. ¡Vamos a ver! ¡Un aplauso fuerte para ellos! ¡Papito de Cádiz! ¿Dónde van? ¡Ven, señora! ¡Que están aquí! ¡Trancas y Barrancas ya! ¡Qué me gusta! ¡Sí, trancas y Barrancas!